No sé cómo me aguantaste, debe ser amor, no sé Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar Donde nos podamos encontrar Yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua, nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Pa' vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad Lleguemos un punto medio Cuando veas enfermedad y yo remedio Cuando quieras ir de blanco y yo de negro Cuando pidas en el suelo y yo te lo haga en el cielo No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos Vamos pelo a pelo, mina piano piano Es un toma toma, es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquier fulano Todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío Pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar Mientras tanto yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad